Muy buenas Behinders, estamos aquí un... Vale, no, 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 iba a empezar con mi saludo de siempre en este canal, Behind the Games, sí, porque tenemos un saludo muy especial en el que hacemos así... Switch, y nos aparece esta consolita en la mano. En tu mano también puede aparecer otra consolita, una Nintendo Switch Lite. ¿Y cómo es posible que esto ocurra si este título no puede ser cierto? Sí, para ti, tú te puedes llevar una Nintendo Switch Lite completamente gratis, y solo tendrás que ver unos minutitos de este vídeo para saber cómo. Es muy fácil, es muy sencillo, y para saberlo tendrás que verte esta intro que voy a poner a continuación, y podrás optar a una Nintendo Switch Lite, sí, 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 lo vuelvo a repetir, gratis, para ti. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. Y sí, aquí estoy para repartir amor, para repartir una Nintendo Switch Lite para ti. Hemos alcanzado el objetivo de las donaciones que nos teníamos marcado en este canal, que era poder conseguir para una Nintendo Switch Lite. Y todas vuestras donaciones de este último mes, iban a ir destinadas a una Switch Lite para que pudiese hacer un unboxing aquí de día uno en el canal. Y lo más importante, para vosotros después, ir esta misma Nintendo Switch, de la que yo haga un unboxing, o quizás una nueva. ¿Quién sabe? ¿Why not? En el caso, ¿queréis una? Pues muy sencillo, hay una cosa muy sencilla para poder conseguir esta Nintendo Switch Lite. Pero antes de decirle, tengo que dar muchas gracias a todos los que habéis estado donando en los directos, para que esto pueda ser posible. Unos menos, otros más, pero cada granito de arena, cada euro, cada peso, cada dólar, cada moneda que sea de vuestro país, ha aportado para que esto pueda ser completamente posible. También, antes de explicaros más de este sorteo, decir que tenéis otro sorteo que ya lleva mucho tiempo activo, que es Pokémon Spad y Pokémon Escudo, que lo tenéis aquí abajo también, en el que podéis participar también de manera completamente gratuita. O sea, que no solo tenéis la opción de poder participar simplemente con suscribiros a este canal, sino que si os suscribís con vuestro Amazon Prime, por ejemplo, que es completamente gratis, y suscribirte al canal de Twitch, podéis optar a una opción más de ganar otro Pokémon Escudo, u otro Pokémon Espada más. Y si no tenéis Amazon Prime, por dos euros y medio este mesecito, tenemos el September, donde sale muy baratito por suscribirte a los canales. Y dicho este spam de mi anterior sorteo, vamos a ir con este spam de la Nintendo Switch Lite. Sí, mucha gente tiene muchas ganas de poder tenerla, y yo aquí estoy para repartir felicidad, y he dicho, pues ya está, hombre, pues ya está, ya hemos llegado a la cantidad. Y es el momento, David, de que no esperes ni un solo día más, y expliques a esta buena gente cómo poder conseguir esta consola en un vídeo cortito, conciso, no te enrolles mucho, así que vamos a ir para allá. ¿Cómo puedes conseguir tu Nintendo Switch Lite? Muy sencillo, tienes que poner algo tan sencillo como, Quiero una Switch Lite, seguido de lo que quieras. Sí, aquí abajo en este vídeo. Nada más que eso, suscribirte y dar una campanita. Recuerda, comentario, Quiero una Switch Lite, suscríbete al canal, y dale una campanita al canal. Quiero una Switch Lite, seguido, pues de lo que tú quieras. Quiero una Switch Lite porque me gusta irme al campo con mis padres los fines de semana, y es muy cómoda de llevar. Quiero una Switch Lite porque los Joy-Cons no me sirven para nada. Quiero una Switch Lite porque me gusta mucho la consola. Quiero una Switch Lite porque va a salir el Pokémon y lo voy a jugar fuera de casa mucho. Lo que queráis. Es vuestro momento de decir el por qué. Cosas lógicas, ¿vale? Y ya, pues, cuando llegue el día del sorteo, que por cierto, anunciaré por las redes sociales el día exacto, en el que realizaré la selección del comentario ganador. No va a ganar el comentario más original, pero me gustaría que fueseis originales. Es que os lo ocurréis un poquito ya que estáis, hombre, que nunca está de más. Y lo he dicho, para que estéis muy informados sobre todo esto, os recomiendo que me sigáis por las redes sociales, en especial por Twitter, donde estaré poniendo en un comentario anclado que voy a dejar, ¿vale? Cualquier novedad que haya. Cuando haya un día específico en el que estará el ganador, lo pondré por ahí. Así que os recomiendo que me sigáis en mi cuenta de Twitter y en ese mismo tuit fijado que dejaré, pondré, pues, seguramente la actualización cuando diga, oye, tal día va a ser el sorteo. Lo más seguro es que venga con el lanzamiento de Pokémon Espada y Pokémon Escudo o bien lo deje para diciembre, el día de Navidad. Tengo que verlo todavía, pero entre esos dos meses realizaré el sorteo y daré el ganador. Vuelvo a repetir que es muy fácil, que es muy sencillo, que es que no cuesta nada. Quiero una Switch Lite seguido de lo que queráis poner, campanita al canal, suscribirse y nada más. Y por supuesto, si queréis estar más informados de todo, seguidme por las redes sociales y que tenéis otro sorteito, como bien he hecho antes de Pokémon Espada y Escudo. Y yo creo que aquí ya me despido. ¿Queréis una Switch Lite? Lo he dicho, seguid estos sencillos pasos y podrá ser vuestra completamente gratis. Completamente gratis. No cuesta nada suscribirse, no cuesta nada una campanita y no cuesta nada poner un comentario. Y quién sabe si dentro de unos meses esta Switch Lite pueda ser tuya. Muchas gracias a todos por haber hecho esto posible. Y ahora sí que sí, me despido. Mucha suerte a todos Behinders en este sorteaco el más grande que hemos hecho en la historia de Behind the Games. Y lo dicho, nos vemos en la próxima entrega de Behind the Games. ¡Suscríbete al canal!